Señoras y señores, este es mi auto No, me quieren robar Hola señorita, que pasa con usted No, me están robando, no Señor caballero, me están robando el auto Mirá, podemos comprar Ah, mirá, podemos comprar casas ya poseído A ver, mirá, miren gente, está bueno esto Y hola tortuguita, que haces Chau, estamos acá en un nuevo video De Roblox Y vamos las tortuguitas Y vamos los tortugones, tortuguitas Tortugones Tremendo, tremendo lo que hubiera ser Roblox Estamos, creo que en el segundo video Acá, como dice el título Igualmente mostrando La vida empresarial que tenemos Sinceramente, tenemos de todo Ya entramos en este modo de juego Y ya tenemos todo, tenemos auto Tenemos casa, tenemos Somos empresarios No sé, es como que somos empresarios Pero primero Acá, o sea Empezamos acá en esta plaza, como hace este señor Sinceramente Y tenemos Uy, se escuchó un tiro Se escuchó, bueno Nosotros tenemos que defendernos Con esta Glock Sinceramente Pero bueno Hoy, hola, hola señorita ¿Qué tal? Y bueno, acá tenemos Un concierto Sinceramente Para en dos segundos Que voy a configurar el Roblox Ahí estábamos Ahí está, perfecto Gente, así se me escucha bastante bien Yo sé que sí Así se escucha los tiros Y da por el estilo Etcétera Pero bueno, acá tenemos Nuestro audito Este es nuestro audito Porque dice TortuguteQ7 Para quien me quiera agregar Sinceramente Me agregan Obviamente Y nada Tenemos acá Objetos Digamos Tenemos objetos Bueno, primero vamos a Les voy a mostrar Lo que van a hacer Acá empezamos Más que nada Somos millonarios Así de la nada Y tenemos bastante negocio Y tenemos acá Uy, la, la Tenemos Tenemos bastante cosita Acá Pasé yoga Pasé yoga bonito Pasé yoga Gente Y acá somos Podemos ser cantantes Gente Podemos ser cantantes Yo soy el tortumén Para pam 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 Soy el tortumén Para pam 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 Y nada Tortuguitas Tortugones Les mando Un saludo Muy grande Y cordial Para Benicio Taborda Un saludito Para Benicio Taborda Y para Germán Taborda Un saludito Para mis amigos Ahí Un saludo Cordial Y muy Muy grande Inmerecido Así que nada Así que Diciaba Si quieres Tu saludo Manda Digamos abajo En el comentario Saludame Tu saludame Sí, 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 sí Uy, bueno Vamos a la primera tienda De empresario O sea Vamos a visitar Tienda Vamos a estar Viendo Mira Hay cámara Mirá Podemos comprar una cámara Yo me voy a comprar Todo porque soy millonario Y de la vida Millonario Como que yo soy Bueno Acá Por lo menos Hay gente Acá En el jueguito Y no se crean Que la gran cosa Tenemos acá Boquitoki Yo me acuerdo Cuando era chico Hola Ah, me acuerdo Para hablar Le voy a hacer Una breve Le voy a comunicar una cosa Yo cuando era chico Mi padrino Y mi madrina Me habían comprado Dos boquitoki En lo cual Bueno Está bueno Está bueno Para ir a pescar Todo Podemos ir a pescar Tenemos Uh, mira Tienda Uy, mirá Vamos a comprar Este Oh, que dije Con quien estoy hablando Hola ¿Quién está? Del otro lado ¿Quién está del otro lado? Me estoy asustando Ahí está Bueno, vamos a apagar la radio Ahí está No, veis como que gente Había del otro lado Ah, puede ser que está Estimulando con el usuario Hola 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 Soy el tournament Ahí está Bueno En fin Ya hubo boquitoki Tenemos Ah, esto para dormir Este cosa para dormir No Tenemos cosas para dormir Acá Comprando Tenemos caña De azúcar Para Minecraft Tenemos acá Pecesito Perfecto Muy bien Bueno Ahora nos vamos a trasladar Para esta buena La tienda esta Tenemos un poco Uy, mira Tenemos para defendernos Vamos con presta Vamos con presta Pero vamos a guardarla Eh Tenemos que guardar Gente Las cosas Esto para defensa personal Eh Tenemos Acuérdense Tenemos el auto Eh Vamos a practicar Igual Vamos a practicar Por Tomás 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 Tornuditas Tortugas Tortugas Vieron 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 Soy bueno Si ¿Tornudas? Bueno Cambio Bueno Cambio Ahí está Me voy Para Para otra tienda Vamos Para otra tienda Vamos Para otra tienda Mi gente Uh La Qué hermosa Camioneta Uy Mira Cómo están Estos Locos esa web pago de pavé yo quiero subir yo me subo a la camioneta bueno vamos a la siguiente tienda que sería el bae y yo quiero vería acá yo quiero venir para acá yo quiero venir para que quiero jugar al jueguito está bueno tengo acá una simulación desde el jueguito vamos a hola hoy estoy ganando el torto me acuerdo cuando vamos a el chico también lo jugaba a estos jueguitos así de la palanquita y todo eso y bueno me acuerdo que mi tío jugaba mi tío jugaba mi tío era dueño tenía una si era un dueño de una tienda así de juego así y yo iba y jugaba no jugaba con mi primo etc era muy chico y nada siempre ganaban a mentira el torto perdida pero bueno no pasa nada creo que jugamos a al full hito al full hito había al tetri también había después el pac man para ver a después que también como en la play creo bien a la play 1 tenían esto y bueno también como al tecno fighter jugábamos a no me salió otro juego no pero bueno épocas épocas buenas muy hermosa de estas dos tiendas vamos a la al banco al banco central y tenemos acá tenemos un poco de todo y hoy tenemos y tengan tenemos billete gente listo tenemos tenemos de billete y estamos aquí estamos robando el banco bueno no vamos estamos robando el banco gente lo hago antes que nos vea alguien no 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 vamos a esconder vamos a preguntar la caja no no había nadie no con el vicente en la mano no 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 cambio cambio bueno bueno bien 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 viendo a viento 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 bien 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 hoy mira mira un coso un patín de base un coso pingüenito un pingüenito uy quiero esta pelota yo soy millonario para que no alcanzo ahí está me llevo esta pelota hola señor quiero esa pelota que está allá de básquet porque yo juego al básquet con mi primito sobre mi primito sobrino ver y vericio juega al básquet también es un gran jugador a suel mini charla era tengo un primito imaginada que es hijo de mi prima no que juega al básquet y juega exactamente re bien venís yo jugar es bien el llevar traje y vamos a meter este traje cierto porque nosotros somos qué pasó acá qué pasó quiero quiero te traje restablecer traje no se puede no tengo robo gente suscríbanse en compartan y denle toda la campanita like todo así el torno te guste se lleva ese traje con el tema de las duraciones que tiene porque porque era el torno te guste bueno en el jueguito de millonario no más en el jueguito muy lindo auto y pensé que el vídeo no se robaron el vídeo loco de vuelta me robaron me robaron el auto para la gente que quiero seguir viendo tienda pero me robaron el auto cargó 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 hola caldito que hace uvite se parece a mi papá de mi papá saludo ahí saludito al papá es pelado bueno hola uy mira el doctor hola doctor hola doc como ata pedule ayer me fui al de test a volver a la abuela que me importa muy bueno te comento desgraciado ahí está bueno vaya ahora que hay por acá a ver un tremendo un poquito de ropa que la va a dar sí que vamos a cambiarlo a ya que estamos bueno acá la tienda de ropa sinceramente o sea somos blanco no estamos medio repálido damos a gan rollo o de cambiar el rostro porque el color blanco es como que no algo aquí tengo una sonrisa bien ahí acá estamos como como sacando la lengua usas y cuál elegir gente puesta ahí vamos a elegir este y olis olas olas y se los saludan acá como es esta agua para lo que quiero el pelo el pelo no a ver a ver trajes está seguro de que quieres guardar tu atuendo actual no como vamos a sacarnos la ahí y ahí vamos a ponernos un trajecito ropa tops o bueno no no está chaqueta y está tal chaqueta está buena no vamos a sacar está a ver y está 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 bueno está de chaquetita está bueno está chaquetita un sombrerito no un sombrerito no para vamos a ponerle para la piel que sea color miel color miel no con color piel digo así que sea color piel y tenemos ala por acá mira tenemos ala tenemos que me gustan estas a la vez si tenemos otra ala por acá tenemos tendremos otra ala por acá menos tenemos collar a todos tenemos collar el corte de pelo no hay un corte de pelo por acá hay un cortecito de pelo por acá y un cortecito de pelo por acá no acá pero para como para desactivar esto porque bueno este es mi segundo vídeo gente no no hay está ahora sí bueno así como empezamos vamos hoy somos cargo ahora no que no quería hacer cargo no quería hacer cargo gente cuerpo a ver cuerpo rostro rostro de cabello cabello ahí está ahí está allí está gente pero mira que caberá que calidad pero tenemos ahí que verán que le la piel a ver piel color de piel no 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 muy amarillo no muy rojo que quiera ahí mira ahí no gente cabello el pie uno a nos falta unos pantalones zapatos hay zapatos también a ponernos estos zapatos es esto no no horrible son arregla gente estos zapatos vamos a ver otros zapatos a estos zapatos no tampoco no 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 porque porque tenemos sacar este y tenemos que sacar el otro y lo vale al revés van al revés gente el zapato a lo que había está bien está perfecto bueno el patalón es que todo el tortuo vuelve de patalar porque sinceramente un un patalo pero a qué calidad que bien que bien me gustó a ver igual a ver este no 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 prácticamente no 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 ahí está y tops 2 que acá vamos a ponernos ahí está tortuguitas tortugores estamos 10 de 10 hechos mira que mira que bien que estamos y nos robaron al auto por llamar a la policía o la policía que está policía de robar el auto que me importa me digan a de para para aguantar aguantar o por el fiesta fiesta pica para bravo por el fiesta 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 vamos a ser de fiesta fiesta vamos a hacer una fiesta y nosotros somos los peque blindes somos no para 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 que vamos tenemos creo que tenemos desactivar este o sea tenemos que mandar a la garage y nosotros somos vamos a ir como perlos peque un lindas somos hay cuidado que si el tomás ya le un pice alguno no está bien hoy no hoy se metió adentro de nuestros autos de este vamos a ir a nuestra casa gente sinceramente que comprean atrás de cámara compré sinceramente una casa por las dudas que se llene el parábamos vamos a bajar acá vamos a bajar acá que lo que hay acá porque no dice a una que una escuela de ciencia es una escuela de ciencia o la profe comandad estamos con este ser traje no estos efectos sinceramente nada como que no tengo la boca no tengo lo bueno hay como vivo ahí el electrodoméstico arriba venden bueno está un poco está un poco ahí está la policía quiero ir a la policía quiero ir a la policía porque me habían robado el auto o la policía que tal aaron que tal policía bueno que le comento pero mire hola 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 cómo anda bien necesito comentarle un robo de un auto porque porque yo recién con este poquito que mire no sé si fue usted no no fue yo que esto que lo otro bueno perfecto muy bien es necesito comentarle una cosa que me robaron un bmw y yo como bueno como soy empresario viste y mi todo millonario me muestro le quiero un poquito de plata no 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 digo si dame también listo perfecto también también más bueno tomé más tomé más tomé más tomé más ahí está necesito decirle una cosa me robaron el auto que me importa después voy a venir voy a volver y voy a hablar con su superior me imagino que debe ser su superior igual de sinvergüenza que usted así que nos vamos de acá porque la verdad esta comisaría no está ayudando en nada gente bueno no le digan al policía que robamos recién el banco y estamos en roja ahí estamos en verde estamos en verde y dónde está mi casa me perdí gente el torte que usé se perdió hoy qué bien que maneja el torte que bien que maneja el torte y está que creo que mi casa está así en mi casa mira está mi casa mire en mi casa el vecino se copió este vecino copiado a ver quién quiere están vamos a chupiar al vecino mira uy que hable y la autista le robamos la todo por robarle el auto al vecino vamos a robarle el auto al vecino vamos a robarle el auto vamos a robarle el auto vamos a robarle el auto y acuérdense obviamente de cerrar el garaje que si no lo nos pasa esto vamos ahí ahí listo poner nuestro para para ahí está a poner el auto del vecino a poner el otro vecino le robamos el auto roba volván corta por robando el auto etcétera sumo van de mis bandidos somos tomás el vídeo pero en la actualidad ahora en esta época así queda dejamos el auto a cada gente no hagan esto igual no se hace esto pero es una broma va a decir a ver un para que no se cierra esto y para que nos va a ver el auto de robado tengo una idea tengo una idea mejor vamos a poner este auto que le vamos a ponerlo al el de la casa en el estado lo vamos a bajar al waltz lo dejamos en el estado lo que dice listo y esta gente ahí está y está y quiere cerrar esa puerta de ganas sinceramente esta es un hermoso día acá en robo lo que tenemos un granero la verdad compré acá grabación digamos al frente de un estado para estaría bueno alquilar alquilar caballo que y éste lo vieron gente what the family bueno en fin decía tenemos entonces mira tenemos lavarropa vamos a usar el lavarropa necesitamos lavar gente a mí lavarropa se me rompió lavarropa no no abre la cosa por lavarropa pero acá tenemos lavarropa mira pero qué lindo o la la miren la pasión gente la pasión de la tortuguita no bolsos y yo para yo bueno tengo bolsos tengo bolso también no sé bueno acá se ve que tengo esposa mujer o algo el rolo porque no sé al mirar mi baño que lindo que lindo el baño perfecto así que la madre arriba que hay que hay arriba que tipo de regula la mira la computadora gamer o sea estamos acá la computadora gamer de tortu tecuse y la verdad amiga podemos ver hasta la ciudad y tenemos un gran smart tv una gran tele o sea mira podemos ver los noticieros noticieros tecuse de acá en la mansión tecuse con rolo tecuse perfecto y acá tenemos acá el costadito hogar dice permiso a bloquear hasta visto vender casa no cortina bloquear 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 ahí está cómodo para el garage necesito necesito cerrar el garage que no entiendo como no entiendo como no quiero cerrar el garage porque siento mira un jacuzzi un jacuzzi que esté un jacuzzi tengo que lindo hubiera una parrilla y está así que tortuguitas tortugores este modo de juego que está gustando sinceramente tenemos acá para defender nuestra casa nuestros bienes sinceramente tenemos acá una pistola también tenemos walkie de aquí para llamar a nuestros familiares gente tienen que llamar a sus familias preguntarles cómo están y todo eso así que hagan siempre eso y nada mentira si nada mejor si no bueno haga lo que quiera lo que se les dé la gana bueno me voy a comprar acá un tengo un botiquín me compré un botiquín para no no puedo abrir mi casa mi propia casa me compré un botiquín acá perfecto no bueno no se puede el cocho ahí está bueno tenemos para comprar lo que voy a hacer a un helado voy a comprar el helado tengo un helado para comer y este igual igual tiene poquito para simular lo que comprar por el helado tenemos que ir a la heladería tenemos de todo un poco y tenemos acá para cortar el pasto sinceramente hoy ya estoy cortando el pasto y cortando el pastito hola vecino qué tal estoy cortando el pasto como anda usted bien bien pero perfecto como le va yo ando cortando el pasto está muy bien que lindo que va quedando le ayuda a cortar el pasto web es un ayudo yo le cortó un poquito acá el pasto y que hacer es para hoy que me intriga mucho lo que están haciendo que lo que hacéis acá también a la cara pero llevar traje no no me interesa de traje sinceramente porque sale a esa de la tica robux sale así que nada acá en objeto tenemos bastante cositas podemos conseguir cosas del trabajo que podemos decir para comer por cosas populares como celular etcétera y todo eso y vuelo con nuestra gran mansión tortugas tortugores con nuestra gran pasión nos despedimos acá que somos el empresario te guste así que nada le mostré este modo de juego está muy pero muy genial muy bueno así que espero que se suscriban le pongan me gusta like comenten así que nada ustedes son las tortugas los tortugores yo soy el torto y nos vemos para el próximo vídeo de roblox